Y vamos hasta la cancha de Corner Padel, muy lindas instalaciones. Y allí el sábado por la tarde se disputaron tres finales del circuito de Padel Las Heras. La jornada comenzó con el encuentro de la categoría novena, donde la dupla compuesta por Teresa y Bucolo derrotaron a Isabela Atencio y Georgina Godoy por 6-1 y 6-2. En séptima también se jugó la final este sábado. Diego Peola y Nacho Fernández vencieron a Cristian Salas y Ricardo Canova por 6-3, 4-6 y 6-1 y se quedaron con el título de campeones en esta categoría. Cerraron la jornada, el plato fuerte de la jornada fue Diego Isnaldi y Miguel Frodisi que enfrentaron a Ricardo Flores y Juan Torlache de la localidad de Luján y en un partido sumamente parejo, realmente muy, muy parejo, terminaron venciendo Isnaldi y Frodisi por un doble 7-6 y de esta manera se quedaron con el título en cuarta categoría en el campeonato organizado, como les decíamos, por Padel Las Heras en las instalaciones de Corner Padel.